Tú decías que me amabas Pero a mi espalda siempre me engañabas Ya hoy en día no creo en nada Lo siento, tu perdón no dice nada En tus manos puse mi destino Y no lo conservaste No pensaste en mí, ni en nuestro hogar Antes de a otro amarle Entonces nunca me amaste, nunca me amaste Quien ama no lastima un corazón Vuela y no vuelvas a hablarme No quiero escucharte Puro veneno que me daba tu amor Entonces nunca me amaste, nunca me amaste Quien ama no lastima un corazón Vuela y no vuelvas a hablarme No quiero escucharte Puro veneno que me daba tu amor No sé qué duele más El tiempo perdido O los recuerdos que dejaste Todas las noches me emborrachaba En peligro ya mi vida estaba No me importaba como lo contaba Y en el espejo me preguntaba ¿En qué yo te fallé? Quisiera que faltaras de este amor No descuide el amarte Y cuando te fallé Si todo lo que rayos me pedías Ahí te lo entregaba yo Entonces nunca me amaste Nunca me amaste Nunca me amaste Quien ama no lastima un corazón Vuela y no vuelvas a hablarme No quiero escucharte Puro veneno que me daba tu amor Entonces nunca me amaste Nunca me amaste Quien ama no lastima un corazón Vuela y no vuelvas a hablarme No quiero escucharte Puro veneno que me daba tu amor Guess what, baby Veinticuatro horas V-back Niki Y Joel Entonces nunca me amaste Nunca me amaste Quien ama no lastima un corazón Vuela y no vuelvas a hablarme No quiero escucharte Puro veneno que me daba tu amor Entonces nunca me amaste Nunca me amaste Quien ama no lastima un corazón Vuela y no vuelvas a hablarme No quiero escucharte Puro veneno que me daba tu amor Nunca me amaste Nunca me amaste Nunca me amaste Abre tu amor